Y ahora hay que intentar recuperar el oficio del fileteo, que lo hay en la provincia. Hemos llegado a tener algunos de los mejores fileteros del país, pero la realidad es que, como cuando estudias una materia como idioma, si lo dejas de practicar, se va perdiendo el expertise del fileteo y un poco lo que intentamos recuperar. Hoy no tenemos los acuerdos salariales de los gremios que están vinculados con la actividad, puntualmente para recursos más luxos. Entonces, como no se ponen de acuerdo todavía las entidades gremiales, ahí sí el Estado es, con un mandato propio del normador, es respetar obviamente la voluntad que exteriorizan las entidades sindicales dentro de la actividad. Pero bueno, obviamente tenemos una preocupación y por eso convocamos a los sectores para ver de qué manera podemos desde el Estado ayudarnos a encontrar efectividad, sin invadir obviamente la representación sindical que tiene cada uno sobre sus afiliados. Pero bueno, queremos ver de qué manera el Estado puede ayudar. Lo que hemos hablado con el microdala es ver la posibilidad de, sabiendo que vamos a ir recuperando de a poco la capacidad de filetear, ver si podemos incorporar a programas de capacitación algunas plantas y que ese programa de capacitación haga que de alguna manera los trabajadores tengan asegurado una porción de salario que sea acorde al producto que van a procesar, en versión escuela, digamos, o aprendizaje, y que de alguna manera eso le permita a la planta decir, bueno, el costo que ya tiene el producto descargado de los barcos, a lo que me va a pagar el mercado final al momento de entregar un producto fileteado, los números van como para... Hoy lo que dicen todos es lo que dicen todos es que el recurso da pérdidas en función de los valores que están en los convenios proyectivos de cada una de las actividades, en función de que, bueno, el recurso a nivel mundial bajó su costo a no más de 3.300, 3.200 dólares la tonelada de producto terminado. Los barcos quieren salir a pescar, pero bueno, están haciendo ese ejercicio con los trabajadores del agua, ver de qué manera le encuentran un equilibrio a ese costo. Esto es un gran desafío para la provincia, pero bueno, naturalmente a nosotros nos encuentra con el cuerpo frío, hay equipos que ya estaban llevándolo al mundo futbolero, porque bueno, había un tuit que hablaba de esto, que hay equipo, bueno, pero que falta algún ejercicio para poder salir a la cancha.